Artur, Alma, Manuel y Raquel se juegan esta semana su permanencia en Supervivientes 2023, tras unas nuevas y accidentadas nominaciones. Supervivientes 2023 ha clausurado la emisión de una gala más con las nominaciones. Se trata de uno de los momentos cumbre vividos en La Palapa, cada emisión de los jueves que esta semana deja cuatro nombres en la palestra, Artur, Alma, Manuel y Raquel. En el reparto de puntos, todos los concursantes han nominado a uno de los compañeros del mismo grupo. El nominado general que más puntos ha recibido del grupo ha sido Artur. Sin embargo, el segundo nombre ha tardado en salir, puesto que los dos líderes tenían que ponerse de acuerdo para desempatar. Finalmente, han escogido a Manuel Cortés tras una tensa deliberación. En lo que respecta al privilegio de líder, este destaca por ser inmune y por gozar del poder de la nominación directa. Después de una durísima prueba de líder en La Noria Infernal en la que Ashraf Beno y Bosco Black se han visto las caras, ambos han conseguido proclamarse como líderes. Por lo tanto, los nominados directos de los líderes han sido Raquel Arias y Alma Boyo. Es necesario resaltar la polémica originada a raíz de la nominación directa de Bosco. El joven parecía no haberse enterado de la dinámica y los nervios le han jugado una mala pasada. Así las cosas, en un primer momento ha enviado su voto directo a John Enviergo. Sin embargo, al filo de clausurar la gala, el superviviente lo ha cambiado todo y ha decidido sacar a Alma Boyo a la palestra. Un movimiento in extremis que supone un nuevo capítulo en su contienda en Honduras. Una vez terminado el proceso, el programa ha conectado con los concursantes que se encontraban agrupados en Lapa Lapa. En este caso, Carlos Overa, en sustitución de Jorge Javier, ha sido el encargado de anunciar el nombre de los nuevos señalados definitivos.